Habitantes de Eucareo se descartan como grupo armado o autodefensas y señalan que solo es un movimiento de resistencia civil que exige al gobierno del estado justicia por cinco años de abandono y la liberación de tres de sus vecinos acusados del homicidio de dos personas. Sí quiero dejar muy claro es de que nuestro movimiento no está armado, en ningún momento nos hemos levantado en armas, simplemente son gente que está ahí resguardando, pero no tenemos armas, nos han puesto la etiqueta que somos autodefensa, no somos autodefensa. Señalan que la colocación de llantas, troncos y estrellas ponchallantas colocadas en cinco puntos de la tenencia es solo para evitar que la Procuraduría de Justicia continúe con la detención de personas. Tenemos puntos de control, lo he reiterado, no son barricadas, nomás estamos viendo o la intención primordial fue, nos estamos protegiendo de la fiscalía en específico, que ven por protección de nosotros para que no vengan por nuestros compañeros, que ellos dicen que hacen falta más. Dijeron que para que este movimiento se disuelva, el gobierno del estado deberá liberar a los tres detenidos e iniciar una mesa de diálogo para generar propuestas que permitan poner un alto a los problemas de inseguridad de la región. Dos cosas, uno, que nos deje libre a nuestros implicados que tiene ahí y dos, que volteen a ver esta región, porque esta región, te olvidadas, se han encargado a Tierra Caliente. Como antecedentes tenemos ya cinco años sufriendo mucha violencia, robos, secuestros, robo de ganado, robo de automóviles, es lo que ha habido, no lo podemos tapar, ¿por qué? Porque hay denuncias. Será hasta el próximo viernes, luego de que un juez defina la situación jurídica de los tres detenidos, cuando los habitantes de Ucareo decidan el rumbo que tomará su movimiento, ya que temen que la situación que enfrentan afecte el desarrollo de la Feria de la Pera a realizarse los últimos días de julio e inicios de agosto. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.